Bueno, pues esta es la aplicación de Quantfury. Vamos a ver, este móvil es el de mi mujer, le creé una cuenta. Lo primero que os voy a decir es cómo es el tema de las recompensas, porque les regalaron, la verdad que me quedé un poco, y es real, 250 euros. Al cambio en dólares serían unos 284 dólares. Entonces, ¿cómo va la recompensa? La recompensa va cuando haces un referido. Yo os dejo en el primer comentario, dejaré el código, ¿vale? Pones el código de invitación y te aparece el regalo que te daría, la recompensa que te daría. Y ya cuando introduces en la cuenta 100 dólares, se desbloquea la recompensa. Para sacar el dinero de tu cuenta bancaria, puedes retirarlo después de 90 días. Pasado de 90 días ya lo puedes retirar. Entonces, os lo voy a enseñar. Bien, pues os voy a enseñar. Bueno, cuando te registras, le das aquí a recompensa. Ahora ya no hay ninguna recompensa, ¿vale? Y te aparece la recompensa que te van a dar. Aquí me apareció una acción de Microsoft, valorada en 284 dólares. Cuando introduje en la cuenta el valor de 100 dólares, ¿vale? Yo lo pasé de Binance, del ECHE de Binance, lo pasé aquí a Quanfury, ¿vale? Por Lite Litecoin. Aunque puedes introducirlo, pues simplemente le das a cuenta, ¿vale? Aquí tengo yo la cuenta. Y te puedes venir aquí a añadir fondos y añadirlo con tu tarjeta. Si vamos aquí a historial de fondeos y retiros, veréis como el día, ¿vale? Esto es el 3 de agosto. Meto aquí 0,82 Litecoin, que eso era unos 110 dólares más o menos. Y ya aquí tengo una acción de Microsoft que me la desbloquea en recompensa recibida por valor de 284. Una vez que os he explicado cómo va la recompensa, y como os digo, en el primer link de la descripción os dejo el código de invitación. Voy a pasar a mi teléfono móvil grabando mejor la aplicación y os explico un poco cómo funciona. Bueno, pues aquí tengo yo la aplicación de Quanfury. Yo tengo abierto Bitcoin, ¿vale? En 800 dólares. Pero realmente lo que yo tengo en la cuenta son 388 dólares, como veis. Esto sería apalancado más o menos por 2. ¿Sabes? 400 dólares por 2, 800. Estaría ahora mismo en 1 por 2. Aunque podría abrir posiciones hasta valor de 2.000 dólares. Lo bueno de esta aplicación es que puedes apalancarte sin comisiones. Por ejemplo, vamos a buscar. Tú puedes buscar Bitcoin. Bueno, mejor dicho, mira, aquí hay listas de seguimiento. Podemos poner acciones. Vemos todas las acciones. Estas son las acciones que yo tengo en seguimiento. Volkswagen, gas natural, XP. Hay acciones de todos los países. Airbus. Entonces, prácticamente puede operar casi a cualquier hora de lunes a viernes. Porque si no está el mercado europeo, tienes el mercado americano. Y ya 24 horas, pues tiene lo que son las criptomonedas. Estas son las criptomonedas que yo tengo en seguimiento. ¿Vale? Polkadot, Solana, Cardano, EOS, TETA. Total. Aunque las órdenes que tengo abiertas ahora mismo es solo en Bitcoin. ¿Vale? Entonces así, ¿no? Delta, Airline, por ejemplo. Para comprarla. Ahora no puedes comprar ni vender. El sábado el mercado está cerrado. Pero cuando esté abierto. Bueno, por ejemplo, vamos a poner una criptomoneda. Polkadot. Dice, vamos a comprarla, ¿no? Pues yo puedo comprar hasta 1.100 dólares ahora mismo. Y solo tengo 380. Eso es el apalancamiento. Ganas más, pero también pierdes más si pierdes. Eso ya tenéis que ver cuánto queréis arriesgar. ¿Vale? Yo no suelo meter más de 1 por 3. Es decir, si tengo 200 dólares, no invierto más de 600. Si tengo 500 dólares, no invierto más de 1.500. Yo suelo jugar con eso. Con 1 por 3 de apalancamiento. De ahí para abajo, nunca más. Y nada, poco más de la aplicación. Es muy fácil de utilizar. Y si os ha gustado el vídeo, pues darle a un me gusta al vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!